¡Arre! Así que bueno, les traigo mi colección de fundas Que hace un montón que no hacía Y yo les hice una parte 1 De esta sección de colección de fundas En la ley hice dos colecciones de fundas Pero la primera que hice es para el iPhone 5 Que, bueno, es mi video más viejo Y la segunda es para el iPhone 6 Pero con las primeras fundas que tuve Y los dos videos los voy a estar dejando En la cajita de información de acá abajo Para que si quieren los pueden ir a pasar a ver Pero bueno, les recomiendo que vean el primero Porque bueno, es medio raro Pero bueno, nada Si quieren los pueden ir a ver Les voy a estar dejando los links En la cajita de información Pero bueno, hoy les traigo como la parte 2 De la colección de fundas para el iPhone 6 Ustedes saben que tengo el iPhone 6 Pero el tema es que no les voy a mostrar Cómo queda el celular con las fundas Porque bueno, lo estoy usando para grabar ahora Pero bueno, simplemente les voy a mostrar Las fundas que tengo Que todavía no les había mostrado El precio si es que me lo acuerdo Y dónde las compré si es que también me acuerdo Quiero que tengan en cuenta que En este video no les voy a mostrar tantas fundas Porque bueno, son las que me quedan para mostrarles Que todavía no les había mostrado Y nada, son como alrededor de 7 o 8 funditas No son tantas Pero bueno, yo tenía un montón de ganas de hacer este video Así que bueno, igualmente se los traigo Ahora sí, vamos a empezar Vamos a empezar el video Les quería avisar un par de cositas La primera es que seguramente cuando estén viendo este video Estoy en Argentina Porque me fui de vacaciones Así que bueno, nada Les voy a estar haciendo mini vlogs Por mis historias de Instagram Que si no me siguen es ArrobaMaiusOficial Así que vayan a seguirme si quieren ver Como mini vlogs De lo que estoy haciendo en Argentina Y la segunda cosita que les quería decir Antes de empezar este video Es que voy a estar haciendo un preguntas y respuestas O un Q&A con mi hermano Mi hermano es más chiquitito Que tiene 9 años Y bueno, nada Les publiqué una foto en Instagram Diciendo que me comenten las preguntas Que querían que mi hermano responda Pero la foto está en mi Instagram Así que si quieren hacerle preguntas a mi hermano Y si quieren que aparezcan en mi video Vayan a seguirme a mi Instagram Y les va a aparecer la foto Así que pueden ir a comentar allá Ahora sí, sigan, cuento el video Tenía esmalte en la lengua Bueno, mis fundas las guardo en esta bolsita acá Que es así como de plástico Acá guardo todas mis fundas Estas son las fundas que ya les mostré en el video anterior Así que si quieren ver estas fundas Vayan a que hay información Quiero dejar el link al video anterior de las fundas También cambié de lugar Porque sentía que la caja en la que antes guardaba mis fundas Era muy grande Entonces acá como que puedo elegir mejor Nada, esta bolsita me encanta Es así de mini Tiene como una torta ahí Y esta bolsita me la regalaron en el cumpleaños de mi hermanita De mi hermanita bebé Que cumplió dos añitos recién Y nada, como que las bolsitas sorpresitas Eran estas bolsitas y son divinas Entonces bueno, la elegí para algo especial Y nada, la verdad es que me encanta Bueno, la primera funda que les voy a mostrar es esta Que es de las más comunes que tengo Es totalmente transparente O bueno, antes lo era Ahora está media mugrienta Entonces es media amarillenta Pero bueno, cosas de la vida chicos Es súper común Es así como de silicona o algo así Esta vez la compré en iCase Por 450 pesos Si no me equivoco Pero bueno, nada La verdad es que la uso un montón Porque bueno, es básica Y para mí es esencial tener una funda así Totalmente transparente en tu colección La siguiente funda que les voy a mostrar es esta Que esta me encanta esta funda Es divina Esta es la que la compré en el Forever 21 de Montevideo Y me costó alrededor de 250, 300 pesos uruguayos por ahí La verdad es que esta funda me gusta un montón Simula como un envoltorio de algún caramelo O algún chocolate Acá dice como popping candy Y nada, es rosa divina Acá tiene la firma Porque bueno Algunos de ustedes saben Si vieron mi blog De Conociendo a mi ídola Que es Pame de Fashion Diaries Ella me firmó la funda acá Y bueno, nada Le pasé esmalte transparente si no se salía Bueno, esta funda la uso un montón Porque tiene un significado muy importante para mí Y la verdad que me gusta un montón Casa Re normal yo Bueno, la siguiente funda que les voy a mostrar Es esta que probablemente ya la conocen Si vieron mis blogs o algo así Bueno, es así de carcasa Es durita Es de La Mujer Maravilla Y sinceramente no protege nada Pero bueno, me costó re barato Me costó 100 pesos en La En las cosas de los cómics ¿Cómo se llama? Dos mil años más tarde En Montevideo Esto me costó 100 pesos en Montevideo Comics Y bueno, la verdad que Para el precio está bien Porque la verdad que es re linda A mí me encanta La Mujer Maravilla No sé si ustedes ya lo sabían Y nada Me compré una con mi mejor amiga Y tenemos las dos Nada, bastante parecidas Bueno, la siguiente funda que les voy a mostrar Es esta de acá Que es de estas que tiene aguita Y tiene como brillantina O glitter Esta funda me encanta Esta me la compré en Ártico En Argentina Por como 450 pesos O algo así O sea, ya sé que es muy cara 400 pesos argentinos, ¿no? Ya sé que es súper cara Pero bueno, la verdad que Le tenía un montón de ganas A estas funditas de agua Y esta me pareció La más linda que había en Ártico No, tiene así como Un diseño súper lindo Súper como chic Así Así como re lindo Tiene como Estampaditos como Stickers Re lindos Así, re random Pero queda como re lindo para mí Y bueno, la verdad Lo único malo de esta funda Es que es casi imposible De poner y de sacar el celular O sea, es súper durito Como los lados Y se me hace súper difícil De sacar y de poner el celular Por eso no la uso tanto Y además como para apretar los tres Es un poco dura Pero bueno Por eso no la uso tanto Pero la verdad que De vez no cuando la uso Por lo linda La linda que es La funda que les voy a mostrar Es esta Que también esta Es durita de carcasa Esta me la regalaron Los chicos de Mainstaff Que la verdad que Les agradezco un montón Por regalármela Muchas gracias Esta funda me encanta Es así durita Pero protege un montón Es como súper gordita No sé si se llega a ver Pero bueno Es de buena calidad O sea, se nota que es buena calidad Y la verdad que el diseño Me re gusta Es como así Como de madera Y acá tiene como Un rosita bebé Súper lindo Esta funda la uso un montón Es súper cómoda de usar De ser como el celular Súper finito Y eso me encanta Así que esta es Una de mis grandes favoritas Entonces terminando Tengo para mostrarles Esta funda de acá Esta funda es una de mis favoritas Y es una de las más caras Que tengo Esta me la compré En eye case Y me costó alrededor De 500 o 600 pesos uruguayos Pero la verdad que Le tenía un montón de ganas De esta funda Es así Tiene como dos partes Tiene una parte de goma Por decirlo así No sé si se dice así Pero bueno Yo le digo así Que esta parte Es la primera Que se pone al celular Y tiene esta segunda parte Que es como Es como durita Pero tiene como Una textura bastante suave Y como que Es súper linda Si tiene un color Medio rosita Y para mí El rosa y el gris Quedan súper lindos Y la verdad que Cuando la vi Me enamoré Y dije La tengo que tener igual Y la verdad que Protejo un montón Así que no me arrepiento De comprarla Y es una mi favorita Bueno y yo para terminar Este colección de fundas Tengo para mostrarles La última fundita Que me arreglaron Que es esta Que es una de mis favoritas También Es así bastante transparente Pero tiene como Un diseño de mandala Blanquito Que me parece súper lindo Súper delicado Y la verdad que La estoy usando un montón Esta funda Y es así también Como de silicona Pero es un poquito Más durita Es menos flexible Que la transparente Que le mostré al principio Pero igualmente La verdad que Protege muy bien Y nada La verdad que Esta funda Es súper cómoda Protege bastante bien Y la verdad que Me encanta el diseño Así que Esta es una de mis Grandes favoritas Bueno y hasta acá El video de hoy Espero que te haya gustado Un montón Si fue así Por favor regalame Un like Que me ayudaría Un montonazo Y suscríbete Que le agrega En el botón rojo De acá abajo Para formar un parte De mi familia No te olvides De que te dejo Todos mis redes sociales En la cajita de información Al igual que los links De los videos De colección de fundas Ahora sí Te mando un besote Enorme Y nos vemos en el próximo video Chau 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 y